En la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja avanzamos con el Plan Nacional de Vacunación. Durante este fin de semana fueron 1.676 personas que se vacunaron para completar en este momento ya las 95.500 dosis aplicadas. Es importante que avancemos con el Plan Nacional de Vacunación y que aquellas personas que tienen ya 40 años y más y que aún no se han vacunado acudan de inmediatamente a los puntos de vacunación autorizados. De igual forma, desde los 12 años hasta los 39 años, aquellas personas que tienen una comorbilidad, alguna patología que esté debidamente certificada por el médico, puede acudir también con esta certificación médica a los puntos de vacunación. Y extendemos de igual manera la invitación a las mujeres que en este momento están gestantes, que están cursando el embarazo, que con la certificación del médico, el programa del control prenatal, también acudan a los puntos de vacunación y aquellas señoras que ya lograron culminar su embarazo y están en ese periodo de lactancia, acudan con la copia del certificado de nacido vivo para poder cumplir con la inmunización y protegerse. Es importante avanzar con esta vacunación para que cumplamos esta meta de esta semana, que es 100.000 dosis aplicadas en nuestro distrito.